Hola que tal amigos bienvenidos a Five Nights and Freedays Freedays Bueno, del juego no se nada, solo me comentaron que lo probaran Me dijeron que podía ser un gameplay de terror y yo dije bueno Así que no tengo idea de que se trata el juego, se que son unos osos creo aparentemente Y nada, vamos a probarlo Ya, ok, dos de la noche, primera noche No, 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 no Ya? ¿Alo? Se supone que... ¿Está bien? No veo nada raro Los dibujos de ahí están del terror ¿Y qué se supone que tengo que hacer? No, yo quiero seguir viendo Yo estoy aquí, cámara 4 Se han dejado en algún tipo de freerooam' después de horas, probablemente no te reconocen como una persona probablemente te verán como un metal endoskeleton sin su costumbre ahora, ya que eso es contra las reglas de aquí en Freddy Fazbear's Pizza probablemente intentará... ¿está bien? 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 Sí. Buenas noches. Ya, después de que terminó de hablar media hora, ¿qué se supone que tengo que hacer? Algo raro suena. No, 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 no. Puerta, puerta, puerta. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí, hay algo ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Ya no está? Se supone que son Ositos mecánicos Pero, eh ¿Qué? ¿Aló? Eso no estaba, ¿cierto? Eso no estaba Esta cámara está Estropeada Solo se escucha el audio Pero no escucha nada Acá por lo visto Nada ha cambiado Eeeh Ese Ese sí que no estaba ahí Ese Ese oso Ese oso no estaba ahí No estaba ahí Ya me está dando No ¿Qué pasó? 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 No No, 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 no Tengo un puto miedo Tengo un puto miedo ¡No! ¡Chuto! ¡Hijo de perra! ¿Pero qué hijo? ¿Pero qué hijo de perra? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué puto miedo! Bueno, no sé muy bien lo que había que hacer Voy a probar continuar Y... No sé si avance a algo No tengo idea Pero le voy a dar a continuar Y dependiendo de eso Lo termino o avanza un poco más ¿Se demora lo suyo en cargar? Qué puto miedo que me dio Ya Supongo que estamos Ya, hay uno, dos, tres ositos Voy a revisar las cámaras así rápido Aquí no hay nada Aquí está todo normal Solamente empleado Ya No veo nada diferente Hay un osito Acá hay unas partes de robot Creo Y ahí hay algunos rostros Acá nada Nada fuera de lo normal La cámara 7 Pasillo Aparentemente no se ve nada sospechoso Solamente unas pizzas Es el baño de mujeres Eh, a ver Aquí Aquí, claro La primera vez Aquí había Estaba Vacío Y después apareció un oso Aquí solamente se escucha el audio Y no sé muy bien lo que hay que hacer Esta es la sala Que está a mi izquierda Aquí fue cuando vi que había un osito Por ahí en las oscuridades No sé si se escucha la música Nada por aquí Ahí tampoco hay nada Acá parece que La verdad es que No sé lo que hay que hacer aquí No sé muy bien que hacer Así que La verdad es que no tengo idea Es que no sé qué hay que hacer No, no entiendo el objetivo Qué molesto el ruido de la De la luz Supongo que Tengo que esperar Porque ya son las Dos de la mañana Parece que Nada Ha cambiado Parece que Lo estoy haciendo bien No sé Vamos a escuchar algo Por ahí Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno ¿Dónde está? Ah Ya no está No No Ya no 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 me está gustando Ya esta wea Voy a mantener la cámara aquí Y a ver qué pasa Porque Porque ese Ese no estaba ahí Y se movió de aquí Pero se supone Que ahí está Encerrado Debería darse la vuelta Pasar por aquí Y Porque lo malo es que Es cuando se va La energía ¿Quién cresta? ¿Qué mierda te pone A cuidar? No 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 Por favor No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No Por favor No 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 Quiero un susto de nuevo Por favor No 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 Ahí volvió Ahí volvió Se movió Se movió Se movió ¿Dónde está? ¿Se volvió a ver todo? ¡No, conchete! ¡Ya! ¡Para la huea! ¡Para la huea! ¡No, pon la chucha otra vez! ¡No! ¡Para la huea! ¡Para la huea! ¡Para la huea! ¡No, conchete! ¡No, no, no! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡No, no me quede de esto, puhueón! ¿Qué es maricón? ¿Qué es maricón? No, 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 no No, 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 no Por favor, no ¡Déjame tranquilo, weón! ¡Quiero hacer mi trabajo! ¡Ay, otra vez! ¡Para la huea! ¡Para la huea! ¡Uf! por lo que estoy viendo el objetivo es aguantar la noche y parece que son cinco noches por el título del juego la verdad es que no sé lo que hay que hacer muy bien como tratar de aguantar todo ese tiempo a la larga el oso este maldito se mueve igual así que voy a ponerme a investigar un poquito y y voy a probar de nuevo espero no asustar es que sabía lo que iba a pasar de nuevo pero pero de todas maneras me llevó me tomó de sorpresa porque se demora un tanto más que la vez primera y nada los dejamos acá puto juego de mierda lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo vídeo